Leopmotor estrena un SUV eléctrico de 6 plazas. En París, la firma china estrenó el totalmente nuevo subcompacto V10 y también se mostró el SUV grande C16 que ya había debutado en China, pero que se comercializará globalmente. El C16 ha sido diseñado para ofrecer un interior espacioso con 3 correas de asiento y hasta 6 plazas, con una configuración de asiento 2 más 2 más 2. Mide 4.9 15 milímetros de largo, 1.905 milímetros de ancho, 1.7 70 milímetros de alto y tiene una distancia de entreaje de 2.825 milímetros, que le permite ofrecer un generoso maletero que pueda alcanzar los 1.022 litros cuando la tercera fila está plegada. Ser un vehículo eléctrico de nueva generación, el LaMotor C16 monta bajo el piso de la plataforma de carburo y silicio de alto voltaje, que admite una potencia de carga de hasta 180 kilovoteos para recuperar el 30 al 80% en apenas 15 minutos. La versión BB presenta un esquema de tracción trasera ya que emplea un solo motor eléctrico que produce 288 cabellos y 360 kilovoteos. que le permite acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 6,37 segundos. La batería LFP de 67,7 kilovatios que alimenta este motor, permitió una autonomía CLTC de 520 kilómetros. En cambio, la baleante EREP utiliza un motor eléctrico de menor potencia, con 227 caballos y 320 Nm par, alimentado de un paquete de baterías de 28,4 kilovatios de capacidad para una autonomía CLTC de 200 kilómetros. Sin embargo, añade bajo el capó un segundo motor eléctrico de 1.5 litros que va recargando la batería de energía para una autonomía total estimada en 1.095 kilómetros. Por lo que se sabe, llegaría a Europa desde China a partir del 2025.